Si soléis beber bebidas energéticas, os gustan y os queréis ahorrar unos dineros, recordad que en el link de este vídeo podréis encontrar un enlace hacia Zedrinks y con el código MIWELL podréis conseguir un descuento adicional en el vídeo. Pues no, háblate con Rubén y yo volvéis juntos. Por lo menos... Voy a morir. Sí, voy a morir. Ahí está el Zanny, cabrones. ¿Para que no me disparen desde la ventana? No, esa no. La de la puerta, que no podía volver. Ah, porque no rosen. ¡Sándwich! ¿Hay una hacia afuera? Por favor, ven. Dronear en la habitación. Abren. ¡Qué bonito eso también, sí, padre! Y a una muerta. Cubano, que se había abajo, padre. ¿Qué ocurría? Yo no sé cómo jugar. Por San Ray. Por guitarra, sí. Por guitarra. Hacen rápido, podemos baitear, Cubano. Hacen por San Ray, bro. ¡Claro, Uruguay! ¡Súdo por ahí, por ahí atrás, por ahí atrás, cubano! Guarden escopeta. Es que con este arma... A mí me gustaba guarden escopeta antes. No hay una rampa, bro. Por ahí atrás. Pero... Bueno, intento subir, intento subir. Que te están esperando, bro. A ver si puedo ayudarte. Uno fuera de habitación. La fiesta del TAP. ¿Qué pasa si yo sigo vivo después de hora y media? Eh, la Ash por abajo, Cubano. Estoy contigo. Tengo el Defo aquí fuera casi seguro, ¿eh? No lo veo, pero casi seguro, porque he matado al Bridget. No lo veo. Para atrás. Fuera. 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 Mira, mira, de qué sirve esa... que purpurinoso vas con esa attachment que suerte bueno porque me rasqué la barbilla me cago en la puta y Ana fuera de mi me he hecho el rappel justo donde estaba apuntando se están droneando Foxchamp mi hermano donde puede estar Fox? fuera de Sunrise este p***o cubano entró por taquillas arriba un poco a cuba lo van a encerrar porque está solo en office hay uno ya cubanito drone en main como que me p***o top main un pavo otro en la trampilla de main no muévete de ahí guarden lleva toda la partida ahí es main están casi todos si no puedo decir todos no ademas Foxchamp si sube hay varios eh c4 tira c4 guarden ahora no cabrón cuando está droneando padre se ve la más abajo tío otro más abajo tío mira ahí tío se debe el p***o Los Capcans no están puestos para este lado Intenta comer por ahí, Cubano A ver si lo consigues Hostia A la izquierda A la izquierda, Cubano ¿Otro más? Hay tres, había tres por ahí La piña, Cubano Aquí Aquí Eso conecto Eso conecto yo ahora No te preocupes Y tienes que poner otra David, rollo cubriendo más Sabes, ahí en la Para tapar por completo la mira Bien Quiero la siguiente Azami Ay, que habéis reforzado esto, tío Bueno La siguiente Azami va aquí, David, ¿vale? En cuanto puedas Para tapar esta mira Y ya está Podemos jugar aquí tranquilos con estas, con las dos miras ¿Están en Rappel? ¿Fuera de Guitarras? Pues eso es justo Guitarras es el punto flaco De este ADM Defensa ¿Qué hace droneando ahí, padre? Hay unos outside hokas Y no tenemos jabber, ¿no? Hostia, me he ido a cagar Ay, le di mucho, ¿verdad? Ay, le di mucho, ¿verdad? Se ha metido Fallo la puta Twitch Me mata a mí también, tío ¿Qué me pasa? No doy ni una Por Dios, mata el injury a mí Qué malo soy Soy solo, solito, solo, eh, mi gente Vale, si quieres cubanito Tú tira a la cara Vale Os podéis curar, eh, Fanny Cojan guitarra, que yo tengo la mira de B aquí Aquí yo, con vuestro permiso No voy a romper porque... Curar, chicos, curaros No puedo ir para allá Cronean, cronean guitarra Tengo pasillo Hay uno en pasillo, ¿vale? Al fondo, en hookah Te voy a ir para allá Te voy a ir para allá La guitarra, ¿eh? Sí, pero si me entra por la derecha No, voy a guardar de aquí Muerto el de larga ¿Han entrado en B? Una ventana de B, David Te lo matas tú Ahí está Y guitarras, el último era, ¿no? Está fuera de guitarras la rata Puto ratón, tío ¡Vuelve, vuelve el cuba! Puede dar la vuelta por la habitación Por arte del lado de la mira Chilin No, no, ese El cuba No, no, no 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 Está en la otra bomba, ¿vale? David Dale, dale Joder, caballón Ay mi madre Ay mi madre, bro David ¿Cómo te gustan los palitos cardíacos, eh? Al final te has curado, tío Os dejo el defu Mira David, chit, súbelo aunque sea Cógelo aquí y lo subes ¡Planta! Tú, David ¿Yo? Sí, esta vez en la ventana, ¿vale? Vale, eso es un C4- Vale, eso es un C4- En la ventana Vale, tenemos a uno aquí que es el smoke, pero no va a dar mucho problema, ¿vale? Tómanse Lo quita, es un saludo a Iker Vale, lo voy cegando, un momento Hay maestro No No tiras tanto humo, ¿vale? No tiras tanto humo, ¿vale? Está dentro, ¿no? Está dentro, ¿no, David? Salta para afuera Está en medio la ventana, ¿no? Sí, en la esquinita... muerto Pues está humao Vale, como me gusta esta posi, de verdad estoy enamorado Me parece que es un Rapper inverso súper fuerte Vamos a la brecha, el resto ¡Hostia! ¿Dónde está, loco? Eso mute, ¿eh? Tío, la puerta Tío No hay pen Chicos Estaba el smoke AFK en la pared que se abre para tirarse 4 al plantel, tío Vale, vale, de loco Estaba AFK al son normal y... Tío, aparece cuando voy yo, tío Smoke muerto en la brecha Pero a la brecha, muerto, ¿no? Eso es un holograma, ¿no? O sea... Vale, vale, vamos Vale, a ver Vale, a ver Es plantable, ¿eh? Es plantable, ¿eh? Si no hay nadie en el hermanito, es plantable Hay uno... joder, ¿dónde está la paga? Tenéis que abrir la puerta, ¿eh? Tenéis que abrir la puerta, ¿eh? Tenéis que abrir la puerta, ¿eh? Hay uno en la puerta de... De... Sonido, de piquidos y otro tumbao en la salita pequeña A tu derecha Fost Baja el guarden p' abajo, ¿eh? El guarden está en main Está tumbao El guarden está en main Rompe la... Se come la norma Vale, muerto Fost Tienes uno a la derecha, el tumbao ¿Donde esta el tumbao ese? Creo que se puede plantar ¿Y el tumbao? Ahora se puede plantar, creo que esta con cubano Lo tiene cubano cortado ¿Lo tienes ahi cuba? Cuartito cuba Lo tiene cuba, silencio que hable cubano y miguel Buenisima cubano, GG Ahí esta loco Tiene una norma que es corta y tiene al cubano Es imposible que vaya Bueno porque no me ha matado Gursando Si no Me parece un poco de color en vuestros uniformes Por favor chicos Un equipo mas serio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!